Música Durante una semana tuvimos a 31 jóvenes de preparatoria principalmente o que estaban a punto de entrar y estos chavos estuvieron teniendo un curso intensivo de programación estuvieron aprendiendo algo sobre el internet de las cosas y trabajando con dispositivos electrónicos como las placas Arduino con sensores creo que todos los profesores que estuvimos involucrados nos sentimos muy optimistas de ver en primer lugar el perfil de los chavos que llegaron porque se ve que son personas que tienen mucha curiosidad a pesar de estar tan jóvenes yo creo que se dan cuenta de que en el futuro vamos a tener cambios importantes relacionados con la tecnología nos gustó mucho ver que eran personas muy inteligentes y que eran personas con mucha actitud para aprender sobre todo eso, con mucha curiosidad de los 31 estudiantes, 18 eran foráneos ya sea de algún otro estado tuvimos por ejemplo participantes que venían de Guerrero o que venían de Veracruz y cuando me enteré que me aceptaron fue una alegría inmensa saber que soy parte de alguna actividad de la UNAM me hizo sentir muy bien fue todo lo que esperaba e incluso mucho más conocí a personas increíbles los maestros son estupendos y aquí tú puedes retarte a un nivel que ni siquiera llegaste a imaginar me gustaría estudiar programación pensé que sería una buena forma de saber si tengo aptitudes para esta carrera ya había pensado en estudiar esto desde hace como alrededor de 6 meses más o menos pero estaba un poco perdido en qué universidades se puede estudiar esto pero al escuchar una charla que nos dieron aquí sobre en qué consiste la carrera creo que he reforzado más la idea de querer venir a estudiar aquí la verdad es que esta escuela implica un montón de trabajo y si la hacemos es porque todos los profesores que participamos en la organización del evento estamos convencidos de tres cosas la primera es que van a venir cambios importantes relacionados con la tecnología es importante que sepan cómo funciona y que vayan adquiriendo estas habilidades informáticas que les van a hacer falta la segunda razón es que también nos parece muy importante difundir el trabajo que se hace aquí en Lenes Morelia para que los jóvenes vayan viendo que tienen esta opción educativa y la tercera razón es que nos interesa esta parte de la alfabetización o sea un curso como este en donde puedes obtener una beca completa es una forma de tratar de balancear un poco esa desigualdad que existe en nuestro país y poner una oportunidad de este curso al alcance de cualquier joven que esté interesado yo se lo recomiendo a cualquier persona que le guste retarse a sí mismo la verdad a mí me ha encantado y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida al principio no entendía de qué iba sinceramente y llegué aquí esperando mucho y no sabiendo casi nada y pues regresé a mi casa sabiendo mucho lo cual es muy bueno y espero aplicar esto en un futuro probablemente no muy lejano que por fin se haga el evento y que salga también pues es un premio para todos los que estuvimos involucrados nos causa tanto gusto, tanto placer que nos sentimos muy motivados a empezar a trabajar para el año siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!